¡Bravo! ¡Bravo! La verdad es que me gustaría que los padres, que a veces han estado un poco ausentes, mucho se habla de los jóvenes capuchados, de los desmanes, pero no se habla de que hay padres en el Instituto Nacional, en los liceos secundarios, que están apoyando a sus hijos, en los universitarios, que ven con orgullo como sus hijos se manifiestan con demandas que son absolutamente claras y dignas. ¿Desafiando acá el frío, a lo mismo? Pero si no hace frío, ¿quién tiene frío? No tiene nadie, nadie tiene frío. ¿De marchar de nuevo por qué? No, yo no soy apoderado. Mi hijo no puede estudiar en Chile. La verdad es que yo soy una persona trabajadora como cualquier otra. Con el gran esfuerzo, su madre, yo y nuestra familia trató de financiarle los estudios y él tomó la decisión, después de estudiar un año en una universidad privada en Chile, de emigrar a la Argentina a una carrera que estudiaba aquí, pero que allá es gratuita. Él estudia en la Universidad de Buenos Aires, una universidad en donde los jóvenes tienen participación en las decisiones de sus aulas, una universidad que lo incluye, una universidad que además no lo discrimina, ni por su condición social, ni por su condición económica, ni por su condición racial. Pero el simbolismo de esto de marchar desnudo... Lo que digo yo es que ya es suficiente, y estoy empelotado de esta situación. Y por eso que me desnudo, porque estoy empelotado. Y resulta que todos debiéramos estar empelotados con las autoridades que se lavan las manos y no condenan, por ejemplo, el lucro en la universidad, que es un escándalo. Más inmoral que el hecho de que yo me desnude, es que nosotros no podamos... Chile, una sociedad pujante, que es la mejor de Latinoamérica, no le pueda dar educación gratuita a sus propios hijos. Eso me parece indignante. Y yo, como padre de un joven, que tengo que ver que mi hijo esté fuera de la patria, no lo puedo abrazar, no puedo estar con él todos los fines de semana. Me parece indignante que yo tenga que salir a manifestarme de esta manera. Pero lo hago, porque en otro tiempo, cuando yo fui secundario, también me manifesté. Y estuvimos en contra de la municipalización, estuvimos en contra de lo que se parecía imponer, que era un sistema que hoy día estamos viendo, no ha dado su fruto. Lo único fruto es condenar a los jóvenes a que después marquen el paso, sean mediocres, no puedan desarrollar sus sueños, no puedan desarrollarse plenamente como seres humanos, que esta sociedad necesita. ¿Tu nombre? Max Troncoso. Mi hijo se llama Nicolai Troncoso. Además, soy padre de una niña de cuatro años, que es de Tansa. Yo tengo 42 años, creo. ¿Familia? ¿Cuántos hijos? Tengo familia. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijos. ¿Tu hijo que está en Argentina, qué edad tiene? Tiene 22 años. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo trabajo en una empresa de transporte, no quisiera decir el nombre. Conduzco un rayo taxi. Todos los días trabajo 14, 16 horas. Y resulta que, si mi hijo estuviera aquí en Chile hoy día, no me alcanzaría para pagarle la universidad. Y además, ¿se va a endeudar cuántos años después? Hoy día, él estudió un año en la Universidad Diego Portales, y este año, hace tres años que no está en Chile, le estaban cobrando porque él no terminó la carrera. Eso me parece indignante. Esa situación no me parece justa, no me parece que sea razonable. Entonces, cuando los jóvenes dicen, vamos a manifestar, los llaman intransigentes. ¿Intransigentes por qué? Si esta es una demanda justa, los jóvenes, las personas, los niños de hoy día, tienen derecho, derecho inalienable, de estudiar gratuitamente. Necesitan que su Estado, que su país, los acoja y les dé las herramientas para que se desarrollen en el futuro. Eso es todo. ¡Máximo! 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 ¡La educación es un derecho! ¡Para el gobierno, un privilegio! ¡La educación es un derecho! ¡Para el gobierno, un privilegio! Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet, y va a caer, y va a caer, ¡Viva a caer la educación de Pinochet! ¡Viva a caer la educación de Pinochet! No le diría nada, la verdad es que él no entiende. Él es una persona que viene del mundo de los empresarios. Él no entiende que las cosas no se compran ni se venden. Yo creo que si él quiere poner la educación en la bolsa de comercio, a lo mejor debería tener acciones también ahí. ¡Papria es educación! ¡Papria es educación! Mucho se habla de las autoridades. Y realmente lo único que son, son personas que ocupan un cargo que se les olvida, que se los dimos nosotros, se los entregamos nosotros. Ese cargo que ostentan hoy día es solamente poder. Y sin embargo, ellos no son autoridades.